Y la luna, la luna, plateada y madura, se miraba en el agua y lloraba, lloraba, colpes, lágrimas blancas que raspaban la cara. Entre fuego y escarcha tus palabras calaban hasta el fondo del alma convirtiendo al momento en un infierno el cielo, en avispero la calma. ¿Acaso crees que serás el único corazón loco que acaba roto por culpa del amor? Se acabó, se acabó, se acabó Pon punto final a este sueño No pienses en continuar Una historia que ya ha pasado de tiempo Se acabó, se acabó, se acabó Sigue las reglas del fuego No sirve de nada jurar Prometer ni rogar Cuando se apaga el fuego Yo corría, corría Como corren las olas Cuando buscan la orilla Desde que era una niña Nunca quise otra cosa Que hacerte mío algún día Y todo lo que conseguí Fue solamente un espejismo Desde ahora mismo Yo prometo Prometo que me voy Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó Pon punto final a este sueño No pienses en continuar Una historia que ya ha pasado de tiempo Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Sigue las reglas del fuego Ahora no vale jurar Prometer ni jurar Es muy tarde, lo siento Se acabó, se acabó, se acabó Un punto final a este sueño No pienses en continuar Una historia que ya ha pasado de tiempo Se acabó, se acabó, se acabó